A ti nadie te dijo amor, que tú sales adelante y entonces tú eres lo peor, no, yo estoy siendo feliz y quiero ser feliz y que sea Dios quien me juzgue amor, que nadie más linda. Amiga yo te voy a decir una cosa, ojalá encuentren parejas como yo, porque yo si lo doy todo en una relación, ¿sabes por qué? Porque yo muchas veces dejé, amiga te lo juro, de darme amor propio, de darme a mí, normal, yo siento que yo di lo mejor de mí y siento que di lo mejor y que soy muy agradecida por lo vivido, pero que si me quiero otra oportunidad me la voy a dar y ya y me la estoy dando. Dale a otra persona, porque cuando uno ama, uno no ama medias, uno sí ama de verdad y yo di todo lo mejor de mí, entonces amiga si me estoy dando una oportunidad me la voy a dar linda, si me critiques y es que amiga lo que se ve no se pregunta, listos, te amo y que tú me vas a hacer, gástame una cerveza, ¿sí? Te perdono por todo lo que me has dicho, si me gastas una cerveza, linda, linda. Nunca te voy a aparentar una mujer que no soy, lo que ves es lo que hay, no te puedo aparentar en redes sociales una relación perfecta cuando no la hay, amiga, te lo juro, muchas personas viven engañadas diciendo que viven muy bien, cuando las redes sociales es un engaño literalmente. Entonces amiga, te hago una invitación, si tú tienes tu pareja, amor, eso de estarse publicando no, ve, abrácesen, amesen, cuídense y no se demuestren en las redes sociales algo que no hay, amor. Mejor estén juntos, duerman y vivan una vida, pero en redes sociales es una vida falsa, amor, te lo juro. ¿Para qué yo voy a publicar una foto con, tú vas a publicar una foto con tu novio cuando te gusta otro o cuando, qué? Para cerrar con este tema, amiga, ya no voy a volver a hablarte de esto, ¿listos? Mátate, linda, porque yo no voy a hablar más de esto. ¿Tú cómo me ves el mentón? ¿La perfilación? Estoy inflamada, obvio, todavía me duele mucho por acá estas partes porque yo era cara irredonda. ¿Cómo me ves? No me juzguen ni me critiquen, ¿sabes por qué? Porque el día que tú tengas, vas a querer hacerte hasta más. Porque uno empieza aquí, luego quiere un poquitivo aquí, luego quiere un poquitivo aquí, y luego quiere un poquitivo aquí. Te amo, ámate, invierte ti, y ya. Me vas a agendar la cita en la peluquería, vas a comprar alguna queratina, te vendo algo, que te gusta el chime, te amo.